que chicos como estan esta nueva arma no muchos de nosotros la hemos usado porque por ahora la han removido del juego pero en unas horas vuelve va a volver si porque si bueno la manera mas facil de conseguir un vaquizador es yendo a esta ubicacion y hablamos con Rick la verdad es de que es algo muy barato te cuesta 45 de oro y te dará un vaquizador repito por ahora esta arma esta desactivada pero en unas horas o el dia de mañana la vuelven a activar en el juego la segunda forma es que te aparezca en un cofre pero las posibilidades son muy altas y mas en un cofre normal o en un cofre epico lo mas facil que te toque un vaquizador seria en los cofres de guardias io hice un video hace alguna semana sobre todas las ubicaciones y pues bueno chicos espero que les haya ayudado para que encuentren los vaquizadores de todos modos si no los encuentran por ahora es de que estan completamente desactivados en el juego